Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video 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 Tienes que tomar una decisión, estar centrado y no perder tu eje. O también cuando caes, también obviamente todos tenemos emociones y nos pasan cosas positivas, negativas. Pero de alguna forma es como cuando te viene una emoción negativa o un sentimiento negativo, poder salir de eso rápidamente para precisamente despejar tu mente y poder tomar decisiones con claridad. Así que bueno, eso fue hace 10 años y hoy soy instructor. Hoy soy instructor. Contame, porque estas dos cosas después terminan corriendo en paralelo. Por supuesto, sí. Tu, digamos, encuentro con la meditación, el yoga, la respiración, todo eso, hasta ser instructor. Pero en paralelo corría 6.1. También. Entonces, ¿cómo te sirvió como herramienta para lo laboral, comercial, etcétera? Fue clave, fue clave. La verdad que realmente esto que hablamos recién, poder estar centrado emocionalmente. Uno a veces tiene que lidiar con, todos lidiamos con personas, con seres humanos, que a todos nos pasan nuestras cosas, buenas y malas. Y bueno, realmente, viste, poder trabajar todo con, desde un lado más, si querés llamarlo, amoroso también, ¿no? O sea, con mucha sinceridad, mucho cariño. Y bueno, de hecho me pasó también que atravesar una situación no muy agradable con una persona en la cual tuve que desvincularla de mi empresa. Pero la verdad que se habló todo con tanta, si querés llamarlo, con tanto respeto por esos años que venimos trabajando juntos y siempre como preservando este vínculo personal. Que bueno, poniendo las cartas sobre la mesa, hablando con claridad y con sinceridad, la verdad que fluyó y fluyó muy bien, ¿no? O sea, fue muy bueno para los dos poder atravesar eso, que obviamente es una situación que nadie desea llegar, pero a veces hay que tomar decisiones y hacerlas de la mejor manera, ¿no? Pero te ayudó todo este entrenamiento en meditación, yoga, respiración, todo te ayudó también a estar más centrado, digamos, la vorágine del día a día es más llevadera cuando estás centrado. Sí, además también lo que necesitas, todos como emprendedores, como pibes, necesitamos tener nuestro entusiasmo muy intenso, ¿no? Siempre entusiasmados, creo que es una característica del emprendedor, tener siempre entusiasmo, siempre ver el lado positivo, tener tu energía alta y al mismo tiempo también desarrollar cierta intuición, ¿no? Entonces, cuando la mente está calma, el poder intuitivo aflora y eso es algo que siempre necesitamos, intuición, creatividad, estar disponibles, estar con energía alta, alegres, entusiastas, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco, la verdad que ha sido un gran aporte, la verdad que estoy muy contento de poder, como decís vos, por más que parece algo separado, es algo que realmente confluye y esto lo habíamos charlado en un momento, ¿no? O sea, uno va con uno a todos lados, entonces, no importa donde te muevas, si estás mal, vas a estar mal en cualquier lado y si estás bien, vas a estar bien en todos lados. En todos lados, es buenísimo. Total. ¿Es mi momento? Es tu momento. Me interesa saber cómo nace la marca, o sea, cómo nace 6.1. Ok, muy bien. En cuanto a nombre, ¿no? Digamos, a concepción desde la parte por ahí más creativa. Muy bien. Mirá, me pasaba que generalmente en todo este tema de la tecnología hay mucha terminología en inglés, ¿bien? Surround, home theater, etcétera, etcétera. Y estaba buscando de alguna forma un nombre que haga referencia a la tecnología y al mismo tiempo que sea, si querés llamarlo, criollo, ¿no? Entonces, este... Y justo en ese momento, Juan recién mencionó el tema de los sistemas 5.1, había salido el sistema 6.1, que es la incorporación de un canal central trasero. Hoy ya tenemos, no sé, 11.4.4, o sea, es un delirio lo que teníamos en cuanto... O sea, con lo cual ya ni suena musicalmente, ¿no? Pero, de alguna forma... Yo ni sabía, mirá que a mí me gusta, pero ni sabía que era 11.4. No, 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 sí, tal cual. Entonces, de alguna forma, bueno, 6.1 hace referencia a una configuración que generalmente hoy se sigue usando también, sobre todo en espacios en los cuales hay que cuidar la estética y demás. Siempre la configuración 5.1 o 6.1 sigue estando vigente al margen de esto que hablamos. Estas configuraciones más sofisticadas a lo mejor se usan más para salas de cine dedicadas. Entonces, bueno, de alguna forma hace referencia precisamente a los 6 canales de audio que confluyen en un sistema de home theater, que es los dos frontales, las dos columnas, el central, los dos traseros, el central trasero serían los 6 canales. Y el punto 1 hace referencia al subwoofer. Exactamente. Que como el subwoofer tiene su propio sistema de amplificación, digamos, se discrimina aparte en la terminología. Así que la verdad que me gustaba cómo sonaba, me gustaba lo que refería. Así que la verdad que ese fue un poco el porqué de ese punto 1. Bien, y en cuanto a, digamos, idea estética, de elegir tema logo, comunicación, ¿cómo lo manejaron? No, el kamikaze total. Siempre me gustó, si querés llamarlo, el azul. Generalmente siempre ese azul más eléctrico transmite siempre el tema tecnológico, ¿no? Y después, bueno, de alguna forma como generar cierto contraste con ese azul, aparte de ser como hincha de boca, pero bueno, igualmente, digamos, la concepción, yo siempre digo soy simpatizante de boca porque, bueno, no soy un fervoroso, pero bueno, que me disculpen los hinchas de boca. Pero realmente es como que me gustaba mucho el contraste y cómo generaba esa situación. Y, bueno, de alguna forma la elipse que hace alrededor, si querés llamarlo, al efecto envolvente movimiento, ¿no? Así que esa es un poco la idea que se transmitió, se buscó transmitir. Así que siempre fue como, nada, ensayo-error, ensayo-error, hasta que uno encuentre lo que le gusta, ¿no? Ahí saltamos, nos vamos a 23 años, adquirí un local. Y, magia. ¿Por qué? ¿Cómo fue? No, vos sabés que fue muy loco, vos sabés que estaba, hacía rato, digamos, me pasó que yo trabajé desde los 20 años en un negocio muy similar al que yo tengo en este momento, ¿no? Entonces, era el padre de un amigo de mi hermano, que obviamente sabía que le gustaba la tecnología, que estaba buscando trabajo en eso. Entonces, bueno, con 20 años me lo llevó al local, me dijo, tomá, estás a cargo. Con lo cual, obviamente, me mandé un montón de mocos, de los cuales, obviamente, son de los que aprendés. Claro, ya perdiste. Uno siempre aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Es como que es una lección. Uno, obviamente, en los aciertos, uno, viste, siempre el ego se infla, uno está contento. Y los errores son los que te aprenden a tener humildad, ¿no? También, y bueno, y hacer aprendizajes, que a veces son dolorosos y a veces son costosos. Pero, bueno, es parte del proceso, ¿no? También. Entonces, la cuestión es que esta persona toma la decisión de irse a vivir afuera. Entonces, cierra, digamos, su operatoria. Y yo me quedo con toda la cartera de clientes que habíamos gestionado hasta ese momento. Y, bueno, de alguna forma era un poco como el hombre orquesta, ¿no? Entonces, iba, relevaba, instalaba, etcétera, etcétera. Y, bueno, llegó un momento en el cual dije, bueno, necesito tener un showroom, un espacio donde poder mostrar. Y, bueno, justo me pasó que, este, vos sabés que le dije a mi mujer, le dije, mirá, es un buen momento para pensar en esto, en tener un espacio. Dice, ¿dónde te gustaría tener local? Y acá, en la calle Peña, en Tascuena de la Red. Entonces, estaba trabajando ahí de casa. Y un día viene mi mujer, porque en el local donde estamos nosotros estuvo Eugenio Aguirre también, o sea, digamos, este, y había otro local. Entonces, me dice, me dice, ¿sabés que el local este se está, están vaciándolo, se están yendo? Digo, ah, mirá, me levanté así como estaba, fui, le toqué timbre al encargado, me presenté y le dije, nada, me interesa alquilar el local. Entonces, me puse en contacto con la dueña y, bueno, hace 15 años que estamos ahí en este lugar. Y, la verdad que, bueno, recibimos, por suerte, recibimos un gran, gran apoyo de la gente de Yamaha, de un montón de amigos, de colegas, ¿no? O sea, uno siempre hay que estar muy agradecido también de las manos y los amigos y los colegas que uno se cruza en el camino. La verdad que han sido como claves también para que uno esté donde está hoy también, ¿no? Y seguís trabajando con estas marcas en Yamaha. Sí, claro, Yamaha, por ejemplo. Ah, ya tengo a King Shore de mi... Y sí, bueno, obvio. Mi equipo Yamaha. Tal cual, podés hacer un upgrade ya. Claro, vamos. Ya está. Está bien, está bien, está muy bueno con las ventas, ¿eh? Vamos a ver. Así que, y bueno, así fue sucediendo y, bueno, de alguna forma lo que empezamos a incorporar hace unos 6 o 7 años es el tema de la domótica también, ¿no? Esto de poder, como, integrar todas las funciones de los espacios. Entonces, iluminación, cortina, sistema de aire acondicionado, audio y video, seguridad, accionadores de motores, etc. Carriedos, piletas, todo eso se puede... Todo, todo, todo. Poder manejarlo desde tu celular, estando en tu casa, estando en cualquier parte del mundo, con conexión a 4G, Wi-Fi, intervenir sobre tu espacio, manejarlo, saber qué pasa. Y eso, obviamente, te abre un montón de puertas, porque, obviamente, por más que la domótica o la automatización está como muy asociada a lo residencial, hay muchas aplicaciones para empresas, mucha aplicación para lo comercial. A nivel empresarial, desde tener una cierta autonomía, que son todos los cargos de mandos medios que quieren tener cierta independencia del gerente IT. O sea, no tener que hacer una... que apretan un botón y genera lo que ellos necesitan para hacer su presentación. O a nivel comercial, gente que tiene locales y que quiere que a determinada hora se ponga determinado tipo de música, con determinado efecto de iluminación. O sea, sin que... Sí, que no dependa del gusto del encargado de la música. Yo quiero que el estilo de mi negocio sea este. Aunque tenga uno o diez locales, me da lo mismo. Exactamente. Yo sé que lo manejo a remoto, lo dejo programado y... Y nadie te lo toca. Te chupa de Spotify la carpeta, por ejemplo, música de playlist que vos tengas y las luces las manejás. Exactamente. Y queda ya programado y ningún encargado, nadie... O sea... El encargado que se encargue de lo que se tiene que encargar. La experiencia en mi punto de venta va a ser la que está diseñada. Exactamente. O sea, nadie me la va a intervenir, digamos. Tal cual. Eso es un poco lo que busca. Tal cual. Eso está muy bueno. No lo pudiste haber puesto mejor. Me dedico un poquito a esto. Sí. Nos ha pasado. Hace poquito. Nos ha pasado. Nos ha pasado, sí. De tener este conflicto. Digo, a ver, como agencia, bajar una estrategia, pensar en la experiencia del cliente dentro del local y después al no poder estar todo el tiempo de adentro, no saber qué pasa, caer de sorpresa y cumplir todo lo que hay. ¿Qué pasó acá? Claro. Sí, sí. Locales de ropa que tenían. Nosotros hemos trabajado con unas firmas. Ah, después te cuento más firmas de ropa que hemos trabajado con marcas así conocidas y que estás trabajando y tenés una estrategia determinada que tiene varios locales que yo soy y de repente íbamos por un lado con una estrategia de chill out y influencers y barras de tragos, DJ y no sé qué y llegabas a un local y era el antónimo absoluto. Sí, nos ha pasado con el contenido, digo, armar contenido audiovisual para correr en las pantallas y llegar y que tenían un canal de música. Claro. Y ahí. No, y hoy también, o sea, vos sabés que también todo el tema de los proyectores o los televisores para cartería digital ya tienen como su conectividad a la red, entonces vos podés tener, no sé, filiales en Córdoba, Rosario, Tucumán, etcétera, etcétera, y el contenido lo desarrollás en un solo lugar y lo cargas a distancia a través de la red y, digamos, ya tenés como un control total de transmitirle, o sea, no hace falta pedirle a nadie que maneje nada, entonces, como decís vos, tomar control de tu situación y lo que vos querés que pase. Hasta mensajes, o sea, vos podés poner una promo, sigue con un canal de música, de repente aparece un video y un playlist de Spotify y después viene otra promo, el flyer, el afiche que está en la calle, vos podés programar y manejar todo. Tal cual, o si querés, yendo a esto que decías vos de ropa, ¿no? Viste que generalmente las cuatro temporadas, es como que van haciendo como sus contenidos y sus videos institucionales y esto como de forma simultánea, al mismo tiempo, al mismo lugar, que lleguen a todos los locales que ellos tienen el mismo contenido, digamos, ¿no? Claro, eso. Muy bueno. Muy bueno. No, y aparte se nos va ocurriendo cosas para potenciales clientes. Sí, de hecho, pienso en un cliente que teníamos que instalaba comedores en empresas y lo que necesitábamos era una cartelería móvil porque cada empresa, o sea, cada cliente de ellos tenía un menú diferente en horarios distintos y era muy difícil gestionar todo eso de manera manual, digamos que el encargado se encarga de llevar un pendrive con el contenido que tenía que poner y era inviable. Claro, en un momento era lo que podías hacer, hoy podés hacer cosas mucho más remotas y mucho más fáciles. Ahora centralizado y podés poner mensajes diferentes en cada punto de venta desde un lugar y se terminó. Tal cual. O sea, cambia el menú y aparte también querían que justamente haya una experiencia, ¿qué pasamos? ¿Los goles de Maradona? ¿O pasamos música? ¿O qué pasamos en los comedores mientras los empleados están totalmente almorzando? Exactamente. Y bueno, generar ambientes y experiencias de lo que más allá del residencial, pero está buenísimo para toda la parte empresarial. La parte de comunicación. La parte de comunicación que está muy bueno, lo que es la comunicación interna. Javi, te voy a pedir ahora, si hacemos el corte de mitad del programa y ya podemos arrancar con buenas prácticas todos porque estamos ya sobre y media. Muchas gracias, seguimos en Gerenadores TV. Enseguida volvemos con más información. Gerenadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP-1336. Los chicos de almacén de pizza siguen haciendo estragos, ¿sabes por qué? Porque parece que la super promo que tuvieron a fin de año les dio un montón de éxitos. Imaginate que vos ibas a almorzar sábado, domingo al mediodía, tenías una entradita de un tapeo mediterráneo, tenías pastas a elección, tenías postre, vino, gaseosa, agua o jugo, ¿no? Lo que vos quieras. Solo por 490 pesos. Bueno, parece que, como lo dije recién, la promo tuvo éxito y la extendieron hasta el último día de febrero, así que me parece muy buena la idea de Almacén de Pizzas de, bueno, invitarte a que disfrutes de un almuerzo o de una cena de pizzas, pero también que vayas conociendo, que conozcas, que saborees las pastas de Almacén de Pizzas, ¿eh? Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNNP-1336. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venís a encontrarte. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro. No, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a debutar con la columna de Buenas Prácticas. Así es. Sí, bien. El 2020 me agarro inspirada. Buenísimo. O aburrida de las herramientas todas las semanas. Todas las semanas herramientas. Así que hoy les traje Buenas Prácticas, en este caso, de Instagram. Ah, buen hecho. La conocemos todos. Casi todos tienen Instagram. ¿Qué es Instagram? Claro. Empezado de cero. De mal. Ije. 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 Bueno, nada. Una red social que ya sabemos en el último tiempo, no hace falta que lo diga, es la red social que más crecimiento tiene. Incluso dentro de lo que tiene que ver con la parte de Instagram Stories y Instagram TV, que es la, digamos, plataforma que nos permite subir videos un poco más largos. Y como todos estamos muy acostumbrados a usarlos, porque generalmente tenemos nuestra cuenta personal, hoy les voy a traer 7 tips para tener en cuenta a la hora de montar su cuenta empresa, ¿sí? O de la marca de sus empresas. Primero es definir qué quiero decir. Pasa mucho que todos suben contenido, efemérides o fotos que van surgiendo, sin ningún tipo de estrategia ni de guía de lo que quieren comunicar. Así que yo lo que les recomiendo es que lo primero que tienen que hacer antes de decidir abrir una cuenta es pensar si sus usuarios o su audiencia está del otro lado, ¿sí? Si existe. O sea, ¿le sirve a mi marca estar en Instagram o no? Bueno, es una, digamos, uno de los primeros tips para asegurarse de ser exitosos en esta red social. El segundo es, una vez que ya defino qué es lo que quiero decir, pensar cómo lo voy a decir, ¿sí? O qué es lo que yo voy a querer comunicar y cómo lo voy a transmitir. Va a ser video, va a ser foto, va a ser infografía, van a ser tips, cuáles van a ser mis pilares de comunicación. Si no defino eso, voy a seguir subiendo contenido que me parezca lindo, que hable de mi marca, pero nunca va a tener un objetivo a conseguir. El tercero es la calidad. En Instagram, tengan en cuenta que Instagram es una vidriera, ¿sí? Es la vidriera de nuestra marca o de nuestro producto. Las fotos tienen que ser de calidad. Basta de subir fotos con un celular medio oscuras o pixeladas. Es la vidriera de nuestra marca, necesitamos tener imágenes de calidad que hablen de lo que nosotros, o sea, que conceptualicen lo que nosotros queremos decir. ¿Estábamos bien hasta acá? Sí, sí, yo estoy pensando en todas las pavadas que subo. Pero pará, tengo un... Una buena. Una buena. Sí. Otra de las cosas más allá de la calidad es el poco texto. Piensen que, como usuarios, no nos gusta leer demasiado, salvo que sigan cuentas que puntualmente sean de textos, lo ideal es que sea meramente imagen, ¿sí? Que la imagen comunique por sí sola. Cuanto más textos le pongan, menos van a circular las imágenes, por más que le pongan pautas, o sea, por más que estén pagando. Por lo tanto, que tratemos de obviarlo, déjenlo para lo que tiene que ver, o para lo que es el copy, digamos, ese texto que acompaña a la imagen. Pero en imagen lo más limpia posible. Y acá viene el plus para vos. Contenido profesional y contenido personal, ¿sí? O sea, está buenísimo que hablemos de la empresa, pero también está bueno que se humanice, que del otro lado haya personas que estén interactuando con ese contenido. Para mí está bueno porque soy persona humana. Persona humana, claro. Persona física. No, ¿viste que ahora le dicen persona humana? Claro. Cuando saca la AFIP, comunicado, ¿viste? El Ministerio de Economía dice, para todas las personas humanas. Vale la redundancia. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Está bueno contar un poco más allá de lo duro o de lo, digamos, rígido que podemos llegar a tener como empresa, ¿sí? Incluso si se fijan, hay cuentas bastante conocidas que tienen mascotas dentro de las empresas. Entonces suben fotos de sus mascotas, cuentan historias, digamos. Hay que empezar a ponerle corazón a lo que tiene que ver con nuestra marca. Otro de los ítems es interactuar. Interactuar con el contenido, ¿sí? Si aquellas personas que nos siguen, nos comentan o hacen algún tipo de interacción, necesitamos responderles. Hay un community o la persona encargada, pero tiene que generar una interacción con esa persona que nos está hablando porque eso es lo que nos va a ayudar a construir la audiencia. Y el último, y no menos importante, es medir qué es lo que estamos haciendo. Si configuran la cuenta de Instagram como cuenta empresa, que es lo que yo les recomiendo, porque ¿cuál es la diferencia? La cuenta empresa lo que te permite es ver métricas, ver cómo interactúan con tu contenido, cuántas personas están, en qué horarios y qué días esas personas están interactuando. Sí, quién está activo, quién no. Exactamente. E incluso tiene un botón de mensaje, un botón de llamada, un botón de ubicación, ¿sí? Que una cuenta personal no tiene. Entonces es tan simple como ir a configuración, cambiar cuenta personal a cuenta profesional. Eso se linkea a una cuenta de Facebook, porque como sabrán, Instagram y Facebook son la misma empresa. Y directamente tienen una cuenta profesional donde pueden medirlo. Por lo tanto, que si lo medimos, podemos corregirlo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que analicen el contenido que suban, que vean cuál es el que mejor performa, o sea, el que más alcance tiene, el que la gente más valora, que no siempre es el que nosotros queremos. Y, por supuesto, el próximo mes, cuando volvamos a planificar el contenido que vamos a subir, tenerlo en cuenta para saber lo que nuestra audiencia quiere. Qué grande, Mavi. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Muy interesante. Bueno, me alegro. ¿Te puedo hacer una consulta? Obvio. Con el tema, por ejemplo, a veces, que también está bueno esto del tema de ser espontáneo, ¿no? Sí. Viste, a veces esto, a lo mejor, viste, te enfocás tanto en profesional que quede todo tan bien, tan prolijo, que a veces se pierde como un poco de espontaneidad a veces, ¿no? Sí. Para eso, yo siempre recomiendo las historias de Instagram. Las historias de Instagram permiten esa informalidad. No importa si la cámara está movida, si lo grabo con un celular, si apareció alguien en el medio de lo que yo estaba filmando, porque está diseñado para eso, digamos, para mostrarte lo que está pasando en el momento. Bien. El feed, que sería lo que vemos, exacto, eso sí tiene que ser lo más prolijo posible. Y, de hecho, les dejo un tip, si ustedes entran en Pinterest y ponen feed de Instagram, salen muchísimas ideas de cómo armarlo en forma de cuadrícula, formas que se continúan, digamos. También hay tendencias de diseño, quizás en alguna otra columna hablamos, tendencias de diseño en feed de Instagram, ¿no? O sea, puedo traerle tres o cuatro referentes en cuanto a la prolijidad, incluso por segmento también hay como todo un universo. Digo, Instagram o cuentas de cocina, cuentas de tecnología, digamos. Cada uno de esos segmentos tiene referentes y tiene tendencias puntuales de diseño para mostrar mejor el contenido. Así que cuando quieran mostrar algo informal o algo que esté medio desprolijo, yo se los recomiendo que lo pongan en historias, que quedan 24 horas y desaparecen. Y desaparecen. Y el tema de humanizar nos sirvió muchísimo trabajar en LinkedIn, por ejemplo. Exacto. Cuando trabajé, que tuve la posibilidad de visitar las oficinas regionales en San Pablo de LinkedIn, había una tendencia en Brasil de gente que humanizaba el contenido porque justamente esto era muy técnico o hablaba mucho del contenido empresarial y cuando empezás a hacer un mix entre lo empresarial y lo humano, empezaba a funcionar y tenía mejor performance, obviamente, en la comunicación. Y ahí te ibas dando cuenta que en realidad somos seres humanos y está buenísimo lo que trabajamos un montón de horas y nos dedicábamos, lo que fuere, pero independientemente que sea una red profesional, una red social de profesionales, o sea, el contenido humano, sí, está bien, tal vez no pones, estuve jugando con el bebé, claro, estuve jugando con el bebé y hizo su primer piece en el pañal. O sea, tal vez eso no explica tanto a LinkedIn, pero hay un montón de cosas de humanizar y el mix cuando somos profesionales independientes, así que emprendedores, pymes, el mix entre la vida laboral, familiar, cliente, cliente barra amigo, cliente, o sea, acciones, y sabés que empezó a funcionar y cómo la performance iba creciendo y bueno, cuando en lo personal trato de trabajar en una red social, hago también un mix de cosas de trabajo, a veces pongo algo de personal, siempre cuidando, pero no me gusta exponer mucho la familia, pero siempre un poquito, algunos pantallazos y la verdad que funciona y tiene buen resultado, así que los consejos de Mavi están buenísimos. Amalados, muy bien, bueno, muchas gracias. Y a fin de cuentas las empresas están conformadas por humanos. Claro, personas humanas. No hay robots. Por ahora. Por ahora, no, las personas humanas. Ahora hablando de personas humanas, voy a, como soy humano y soy prácticamente un robot y repito todo, voy a hacer la pregunta generadora a lo que te va a volar la cabeza. Muy bien, mentira. Bueno, ¿qué es ser emprendedor para vos? Y si la llama emprendedora se apaga alguna vez. No, la llama emprendedora se apaga nunca. Para mí ser emprendedor es ser un entusiasta permanente, ¿no? Siempre estar como con todo ese entusiasmo, toda esa energía enfocada, ¿no? A mí me gusta mucho, le escuché hablar a Tito Loasó, hay un libro que escribió él que creo que es Emprender hasta los 100 años, si no equivoco, que cuenta un poco el caso de su padre, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Ese tema como de siempre estar como activo, sentirte útil, sentirte disponible. ¿Qué puedo hacer para los demás? ¿Qué puedo hacer para mí? ¿Qué puedo agregar valor y hacer algo distinto que marque una diferencia, no? Eso creo que es un poco la... No sé si la respuesta, pero digamos, es por lo menos lo que yo siento, digamos, ¿no? No, no, está buenísimo. Es lo que queríamos de vos. Tal cual. La verdad es que nos encanta lo que nos responden todos los profesionales. y aprendemos de todos. O sea, la verdad que es el momento en el cual nos nutrimos de las respuestas de ustedes y aprendemos y es algo hasta egoísta. Me gusta escuchar todo lo que opinan. Es la marca personal de emprendedores. Ah, muy bien. Y ahora, viste que vos empezaste muy joven ahí, 6.1 local, pero fuiste creciendo, fuiste creciendo y empezaste la tecnología a investigar, hiciste cursos en Estados Unidos, has hecho un montón de recorrido en todos estos años. ¿Cuál es el caso que más te desafió y te puso... Que te acuerdes, seguramente hay muchos casos, pero vos dijiste, no, tuve un desafío que fue X tal vez hace mucho o ahora, hace poco, lo que sea, pero que fue lo que dijiste, bueno, con esto justifico cada día que me despierto, me encanta, me encanta lo que quiero seguir siempre haciendo esto. O sea, hay algo que... Mira, tuve un par de experiencias muy lindas en el... Digamos, cuando la gente viene al showroom, a mí me gusta mucho preguntarle qué música le gusta escuchar. Y una vez viene un matrimonio y les pregunté, y la mujer me dice, a mí me encanta Celine Dion, me dice. Entonces yo tengo el recital en Blu-ray de Celine Dion en Las Vegas, es impresionante. Entonces, bueno, viste, le puse el Blu-ray de Celine, aprieto un botón, bajan las cortinas, apagan las luces y toca el tema de Titanic. Entonces cuando terminamos, pausa, se prenden las luces despacito y la mujer se estaba secando las lágrimas, se había emocionado. Entonces es muy loco cómo la música nos llega, conecta con algo muy, muy profundo, muy emocional nuestro. Entonces esto también de disfrutar como de tu artista, disfrutar con amigos, juntarte a ver un partido de fútbol, divertirte, jugar a la Playstation, ver una película como el director la pensó. O sea, esto de poder, digamos, como sacarle el máximo provecho al entretenimiento. O sea, eso te diría que es un poco, si son esas experiencias o esos movimientos que suceden y que decís, wow, que bueno, viste, es como que esto busca como de alguna forma conectar, divertirte, distraerte, pasarla bien, juntarte con tu familia, con tus amigos, compartir buenos momentos. Sí, aparte estás interviniendo en algo placentero, puede ser entretenimiento. Tal cual. Bueno, en una empresa puede ser una sala de capacitación, por ejemplo, que también es una herramienta útil, pero, digamos, todo con connotación positiva. Claro. O sea, hay servicios que pueden tener hasta connotaciones negativas, más allá que hay empresas que lo realizan. Y que son necesarias también, ¿no? Y que son necesarias. Pero, digo, en esto está justamente en la parte linda. O sea, es capacitación o si no, si es familiar, entretenimiento o en empresas también. Obvio. Sí, también en la capacitación, también, viste, jugar con lo lúdico, ¿no? O sea, tener estas herramientas de repente, lo que son los proyectos interactivos, en los cuales, viste, o sea, vos podés armar sesiones interactivas desde los dispositivos hacia el proyector, compartir contenido en las charlas, en las presentaciones. Que la gente esté como preocupada por participar y ocupada por participar y tirar ideas, sabiendo que todo lo que se plasme después en ese borde, en ese pizarrón, después va a ser guardado como un documento y que sea compartir con los participantes y no que estás como preocupado por tomar nota. Entonces, viste, a veces como que es más, un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, dejar que la creatividad, el entusiasmo, un poco la intuición, ¿no? O sea, dar esos espacios para que... O sea, que fluya. Que fluya. O sea, que fluya y que estés atento al momento, a la experiencia y no estar, bueno, me perdí este apunte, no noté esto, no noté lo otro. Claro, tal cual. Qué bueno. Y hace poco, va a caer en 2019, ¿armaron un cineteatro? Sí, sí, armamos. Generalmente nos contrataron de ahí, en lo que era la ex papelera del Plata en Wilde, y se hizo un proyecto cultural muy, muy lindo, en el cual se hizo un cineteatro para 350 personas. Hicimos todo el proyecto de audio, video, iluminación para el lugar, así que se están haciendo unas obras bárbaras, un proyecto cultural impresionante. La verdad que en ese sentido, porque, bueno, obviamente es una gestión municipal de la Intendencia Avellaneda, así que la verdad que apoyan un montón la cultura y el desarrollo cultural, así que, bueno, están haciendo como cosas muy, muy lindas para que les llegue a todo el mundo, ¿no? Sí, y 6.1 ahí, generando la experiencia en lo que es tecnología, todo, y le armaron un... Y sí, armamos un muy lindo proyecto y la verdad que estamos muy agradecidos que hayan confiado en nosotros para poder desarrollar esto que queda, para que tengan contacto con la cultura desde los chicos más chiquitos a los adultos más grandes, ¿no? Que un poco eso es clave, ¿no? Hay proyectos, ahora vamos a la parte de, en lugar de empresas, vamos a las casas, hay proyectos de personas que pueden armar, ¿qué es lo más pequeño y qué es lo más grande que has armado? O sea, pequeño, tal vez, bueno, le pusimos un proyector a una persona que se lo podríamos haber vendido, pero se lo instalamos nosotros y le baje a control remoto una pantalla, lo básico, sin sonido ni nada, y un cine con... Con butacas, con movimientos... Con elevaciones, sí, tal cual, tal cual. Sí, un poco lo que acabas de decir, ¿no? O sea, desde algo muy básico, un televisor, un sistemita chiquitito, algo muy net, muy estético, porque la gente está... A veces, muchas veces, se buscan soluciones estéticas, que bueno, es como yo siempre creo que de alguna forma cuando se prioriza la parte estética, hay algún compromiso en la calidad de sonido y cuando priorizás la calidad de sonido, comprometés un poco la estética, pero es como encontrar un poco ese balance entre ambas cosas y sí, bueno, obviamente, cuando tenemos la chance de trabajar con un cine así dedicado, con butacas, elevaciones, como dejar volar un poco la imaginación y todo nuestro know-how y que el cliente confíe en nosotros es lo máximo, ¿viste? O sea, porque de alguna forma uno va con lo mejor y tenés del otro lado como toda la confianza para hacer desplegar, ¿no? O sea, desplegar todo tu conocimiento, todo tu expertise en un proyecto que lo que está buscando el cliente es eso, ¿no? O sea, el tener la mejor experiencia posible, digamos, ¿no? Ahora seguimos, pero decime dónde te encuentran, porque si no se va a pasar el programa, a veces nos olvidamos de decir cómo se comunican con ustedes. Bien, obviamente tenemos un showroom físico en Recoleta, en la calle Peña 2318, tenemos nuestra página web www.6.1.com.ar, el número 6, la palabra punto en escrita, el número 1, .com.ar, siempre hay que aclarar un poco. Obviamente en las redes, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Y bueno, teléfono, obviamente, 4807-3983, así que nos pueden ubicar a Matías, a mí o a la persona que esté ahí para que desarrollemos la mejor experiencia posible, digamos, tanto para tu empresa como para tu casa, digamos. Sí, 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 pero por eso, buenísimo, quería que aclaremos, porque si no después a veces se nos pasa, se nos va el programa y no pusimos... Igual en las imágenes que estuvimos pasando están los datos de ustedes, pero bueno, 6.1 ya es muy conocido de la compañía, así que está buenísimo. Por suerte, sí, así que la verdad es. Cuando hablamos de domótica, hoy tiraste unos paneos generales ahí de todo lo que se puede lograr, ¿lo han utilizado también consorcios, edificios, así, la parte para seguridad, para riego, para esas cosas? Hemos proyectado, hemos presupuestado, obviamente el tema de la domótica tiene un tema que sus componentes son importados y son dolarizados, entonces, bueno, obviamente... ¿Y cuál es el problema con el dólar acá? No, ninguno. Ah, no, no sé, por eso, no entiendo. No, yo tampoco, pero bueno. Así que bueno, hacen pocas veces que los proyectos se posterguen y se retrasen, pero bueno, sí, como decís vos, podés armar un edificio íntegro, inteligente, en el cual tenga control total de su eliminación, por inclusive teniendo en cuenta horarios de puesta solar. Cámaras de seguridad. Sí, 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 pero lo que busca es como ser muy eficiente energéticamente, ¿no? O sea, de repente también, básicamente en la domótica tenés tres pilares, uno es el confort, la otra es la seguridad y el otro es el ahorro energético. Entonces, de alguna forma, el sistema al estar conectado con internet teniendo datos precisos del tiempo y de la hora y puesta del sol y los usos horarios, al margen de que acá no se cambian las horas, pero sí se sale cuando se pone el sol, cuando sale, y cuando hace más frío, cuando hace más calor. Claro. De alguna forma, lo que busca es eso, ¿no? Como que iluminación, climatización, cortinas, cámaras, esté como todo funcionando de forma integral y funcional precisamente para brindar eso, seguridad, confort y ahorro energético. Sí, me despierto a tal hora, se suben las cortinas solas. De repente te gusta levantarte temprano y decís, bueno, a la hora de puesta del sol, que se suben las cortinas al, no sé, 30%. Entonces, quizás te entra algo de luz natural para empezar tu día y despertarte al margen del despertador. Claro, claro, claro. O que se ponga una musiquita a tal hora, entonces te despertás con las cortinas que se abren y una música que te guste, así que, sí. Si estás de viaje, está lloviendo, decir, no, que no se enciendan los riegos, los cortas de ahí. Sí, es más, eso se programa, hay estaciones meteorológicas, entonces si hubo lluvia, directamente no riegas, se programa de esa forma. Es el futuro. Claro. El futuro hoy. Llegó. El futuro hoy. Llegó. Y una pregunta, cuando vos tenés ya aparatos que tal vez no cuentan con internet de las cosas, entonces tenés dispositivos donde enchufar esos aparatos y que tome las señales de internet para poder programarlos. Mirá, hay varias cosas. Por ejemplo, tenés un montón de aire acondicionados que no tienen tecnología de internet de las cosas. Mirá, básicamente lo bueno de esto es que vos podés, tiene tres dispositivos de control. Uno es el IP, que es el tema del internet de las cosas. Otro es puerto de control RC232, que es un puerto serial como el de las impresoras fiscales o impresoras, que básicamente es un protocolo de comunicación análogo que es muy eficiente y funciona muy bien. Y si no, la otra es infrarrojo. Entonces, básicamente lo que haces es, si te encuentras con un aire acondicionado que no tiene puerto de red, básicamente lo que haces es, se le pone un dispositivo que se copia en los comandos de infrarrojo, de comandos del aire acondicionado y se conecta y lo integrás. O sea, los comandos del control remoto, digamos, el on-off y subir y bajar. Tal cual, sí, sí. O sea, con lo cual, lo mismo pasa a lo mejor con equipos de audio. Más antiguos. Tal cual, de 4 o 5 años. Tampoco estamos hablando de 20 años, estamos hablando de equipos de audio de 4 o 5 años que no tenían puerto de red. Y necesitas integrarlos y los podés integrar, digamos, ¿no? Ah, mirá. Bueno, eso también para todos los que están escuchando o viéndonos. O sea, dijimos, tenemos la posibilidad de transformar sin tener que cambiar todos los equipos de tu casa ni caer en internet de las cosas porque si no quedamos fuera y no podemos utilizar la domótica. Pero eso está bueno para el que no sabe. Bueno, el único tema son las cortinas, creo que tiene que tener... Mirá, tampoco es complicado porque el sistema que nosotros trabajamos es un sistema norteamericano que se llama Control4, que básicamente lo que tiene es... Usa un protocolo de comunicación Zigbee, que es un protocolo de comunicación inalámbrico, una frecuencia distinta al Wi-Fi, funciona en otros canales, pero, digamos, se comunica, por ejemplo, la tecla de iluminación en forma inalámbrica con el procesador. Entonces vos lo que haces es sacás tu tecla de iluminación existente, pones la tecla del sistema, en cuanto a las cortinas, pones los accionadores de cortina que también son inalámbricos y se conectan con el procesador, entonces hace que todo funcione correctamente. Entonces, la realidad es que lo bueno de esto es que vos podés integrar un espacio ya existente sin romper y sin invadir la casa, ya podés tener una domótica, o bueno, si estás en un proyecto de cero en el cual vos podés... Sí, obvio, todo lo que sobra, todo lo que sobra, húmeda todavía... Le podés arrancar de cero o podés incorporarlo posteriormente. No, eso es genial. ¿Cómo trabajan...? Ya mirá cómo se vuelve el tiempo, nos quedan unos cinco minutos. Viste, te dije, acá el tiempo, como digo... Estamos como Silvio Saldán, ¿no? Es tirano, sí, sí. ¿Cómo trabajan comercialmente los diferentes verticales? Viste, o sea, vos decís, sí, atacamos empresas, atacamos hogares, todo, o sea, ¿tienen algún tipo de estrategia comercial, siguen algún tipo de proceso, protocolo, o van viendo las oportunidades que se van generando? ¿Sos muy activo vos en networking? Sí, sí, vamos viendo un poco las oportunidades y, bueno, obviamente tenemos como una comunicación segmentada para cada sector, ¿no? O sea, obviamente nuestra carpeta tiene como de alguna forma las cuatro, o sea, las soluciones para soluciones residenciales, para lo corporativo, para lo comercial, la domótica puede intervenir en cualquier lugar, ¿no? O sea, esa es un poco la función, pero sí, se va dando un poco más por oportunidad que a lo mejor tal vez armar algo tan, que está bueno también armar algo así más profesional, claramente, así que, pero bueno, también es como que es todo un proceso también, ¿no? Sí, 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 por eso, siguiendo procesos y protocolos, tanto como para la instalación, digamos, después para la otra parte, el back-off, ¿cómo hacemos? Primero te tirás a la pileta y después ves sin nada. O vas haciendo el avión mientras vas volando. Claro, me da más miedo ya. Vamos viendo, pero bueno, Bueno, la verdad que es un lujo tenerte, hablamos varias veces, nos hemos cruzado un montón de lugares y dijimos, bueno, qué bueno que hayas podido venir. Y para ir cerrando, o sea, te pregunté caso de éxito, me dijiste, bueno, te emocionó algo residencial, un matrimonio de la persona esta, de la señora que se emocionó con Céline Dion, y ¿cuál fue el proyecto que más te costó que vos dijiste? Mirá, precisamente también una sala de cine que un poco también te pasa un poco por, cuando te metés en un proyecto de salas de cine se han involucrado muchos gremios. Claro. O sea, y generalmente, bueno, como todos los gremios en obra siempre hay algo que, o porque llovió o porque pasó tal cosa que, que bueno, que no funciona. Entonces, o no cumplió, o no cumplió con los tiempos de entrega, o lo hizo mal. Entonces, bueno, tal vez, o sea, un poco lo que me pasó en un momento fue como, tal vez ponerme a dirigir una obra de un cine, y de repente como canalizar todas las expectativas del cliente, y todos los deseos del cliente, y no tener como un amortiguador en el medio. Entonces yo era el mismo fusil que saltaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendí, de alguna forma, a decir, bueno, listo, cuando encaro un proyecto de cine, que en los cuales hay obra de adapt, pongo un arquitecto, pongo a alguien que administre y siga la obra. Entonces uno siempre está ahí como para rescatar la solución, o para rescatar la situación, al margen de que sea el fusil de descarga, ¿no? Pero digamos, porque bueno, obviamente los clientes, como todos, también estamos hablando de que hacen una inversión importante, y quieren tener su resultado, y bueno. Sí, en tiempo y forma, y a veces de la mano. Y la obra, lamentablemente es cruel, o sea, honestamente, no sé, seguramente me equivoque, pero generalmente siempre, me equivoque en algún caso, me refiero de, que generalmente siempre cuando dicen una hora, sí va a tardar tres meses, siempre son uno o dos meses más, o sea, todavía no vi una hora que digan, sí, el 30 está la hora, y bueno. Yo te puedo contar, mi casa tardó un año más de lo que pensaba, y las ventanas de mi casa las compré dos veces y media. Y no es chiste, o sea... Puedes fallar, decías, entonces... Puedes fallar, así que te creo lo que me decís, y que la obra es cruel. Claro, claro. Conmigo fue muy cruel. Así que bueno, pero muchísimas gracias realmente por tenerte acá. Gracias por la invitación. Y espero que pronto nos veamos nuevamente. Seguro, seguro que sí. Cuando lances algún proyecto nuevo, cuando estemos ahí con una obra. Así que bueno, a todos los que nos ven y nos escuchan, como digo siempre, muchísimas gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, o para estar en las redes. Mavi, con tus buenas prácticas de hoy, muy bueno. Gracias, nos vemos el martes. Nos vemos el martes próximo. Javi, Tincho, muchas gracias por todo. Y bueno, como siempre, gracias realmente por acompañarnos este año. Gracias Ecomedios, Javi, Tincho, unos genios. Nos vemos y nos escuchamos el martes próximo por Generadores TV, de 16 a 17, como siempre. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Ahora, tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Y bueno, vamos a ver. 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 Y bueno, vamos a ver.